Despliegue o Desenvolvimiento Dando como resultado Un nuevo aspecto o forma Evolución Despliegue o Desenvolvimiento Puedes ver el pasado, el presente E imaginar hacia dónde vamos La velocidad de la evolución es cada vez más rápida La imaginación ya no tiene límites La velocidad de la evolución es cada vez más rápida La velocidad de la evolución es cada vez más rápida La velocidad de la evolución es cada vez más rápida